Porque esto se define mañana martes y todo pasa esta noche, 21 a 30, todo lo que pase, la información calificada de todo lo que pase y va a pasar, va a pasar esta noche a la 21 a 30 con el equipo líder del deporte en Argentina en Radio La Red, que va a ser un programa especial con toda la información que no te la va a decir nadie, porque la manejan ellos desde adentro de Conmebol. Y de qué pasa con las barras bravas, qué pasa con los dirigentes, todo 21 a 30 hoy por la pantalla de América.